En Oriente Noticias hemos destacado estas jornadas de limpieza que han hecho los ciudadanos en cada uno de sus barrios, de sus condominios o de torres de apartamentos. En este caso vamos a destacar una jornada completa de limpieza que se hizo en la central de abastos de la capital del norte de Santander, efectuada por miembros de la policía, del ejército, de voluntarios de la defensa civil y por supuesto de funcionarios de la administración municipal. Senabastos en Cúcuta es la principal central de abastos de la capital norte santandereana, donde diariamente se recibe un aproximado de 2.500 toneladas de alimentos y mercancías para abastecer la ciudad, lugar que durante esta cuarentena no ha cerrado sus puertas, razón por la cual fue sometida a una jornada de limpieza y desinfección, cumpliendo los protocolos sanitarios. Agradecerle la presencia especial aquí del ejército nacional, de la policía de Colombia, de la defensa civil y de todas las instituciones del estado, hacer esta gran jornada de desinfección y lavado de senabastos comprometidos con la ciudad, comprometidos con la salud de todos los norte santandereanos. En una jornada de desinfección en la central de abastos de Cúcuta, esto con el fin de hacer frente a la situación que se vive actualmente por el COVID-19. En la medida en que se hace control y vigilancia de la central de abastos de la ciudad, para el cumplimiento de las medidas de prevención, autocuidado, que están dispuestas para hacerle frente a la pandemia mundial del COVID-19. Limpieza que genera confianza entre comerciantes de este lugar. Aquí, en esta central de abastos, viene muchísima gente todos los días. Y nosotros aquí los trabajadores, los empleados, nos mantenemos constantemente en alerta por lo de esta infección tan grave del coronavirus. Entonces, esta limpieza que están haciendo y este lavado de pisos con agua y jabón a profundidad, de verdad que nos va a tranquilizar mucho. En puntos estratégicos de la ciudad de Cúcuta se viene realizando esta limpieza, buscando proteger a aquellas personas que por sus trabajos no pueden quedarse en casa. Gracias.